¡Bienvenidos a Horns Up! Con Juanma Fernández Hola Metalheads, bienvenidos al penúltimo programa del año en su formato original El número 167 y tercero dedicado a diciembre, que ya va agonizando No vamos a parar, tenemos un montón de programas preparados para lo que queda del año Como por ejemplo el domingo tendremos por fin un nuevo Icons dedicado a Wasp Programa a petición de Ricardo, uno de nuestros mecenas y patronos Que podéis como Ricardo si queréis apoyar al programa, por menos de lo que vale una cerveza al mes Que eso a nosotros nos anima A cambio tendréis acceso a programas exclusivos y muy trabajados, eso ya lo digo yo Como es el caso del The Wasp, que se va prácticamente a las 6 horas, lo tendremos que subir en dos partes Y estará a disposición de nuestros patronos estos programas como los de Ghost, Bon Jovi, Richie Sambora, Sack Wild, Ship Trick, ACDC, Ramones, The Sistine Eye Eyes, Backyard Baby, The Misfits Fijaros si hay material en exclusiva El martes que viene tendremos también la tercera entrega del ESP, como lo hemos bautizado ESP de España o especial El especial dedicado a nuestra música patria El viernes que viene tendremos nuestro último programa del año en Horns Up en su formato habitual Y los días 25, 26, 27 y 28 de diciembre, por fin el especial lo mejor del año en Horns Up Un top 100, dividido en 4 programas y todo votado por la audiencia El viernes 30 habrá otro programa ya a nivel personal Y por si fuera poco los Metal Podcast United vamos a publicar también un especial Donde estará Horns Up, por supuesto, Metal Fever, Black Skull Metal, Rock Entre Amigos, Radio Hard Rock Podcast, El Destripador de Disco Y auguros sorpresas Como veis, aparte de este, van a haber 9 o 10 programas a vuestra disposición para estas fiestas Esperamos que lo disfrutéis, porque lo hacemos con todo el cariño Dicho todo esto, comienza Horns Up Y que mejor comenzar este programa con la vuelta de los Quiet Boys Que han lanzado un primer adelanto, Light to Me, de su nuevo álbum titulado The Band Rolls On Para principios de 2023 Además cuenta con una gran cantidad de artistas invitados Como Joe Elliot de Deflepar, Angry Anderson de Roos Tattoo O Josh Todd de Buck Cherry, Chip de Snooze Senaf O Scott Hill de Skid Row, entre otros Mientras tanto, además, estos días de Quiet Boys han estado girando por España Recuperando sensaciones Y además estrenando formación en directo Eso sí, sin su carismático vocalista Spike Es Guy Griffin, el guitarrista El fantástico guitarrista de Quiet Boy Que se hace cargo también de las voces Sé que algún oyente ha estado viéndolos en directo Espero que nos deje la crónica en comentarios Vamos con ese Light to Me, de Quiet Boys ¡Gracias! 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 A ver cómo explico esto Suena ya a Crossbone Scully que es un personaje, un superhéroe vengador creado por Enriksen, Tom Enriksen que es uno de los guitarras de Alice Cooper aunque en esta formación hace de vocalista y bajista además también está en la formación de Hollywood Vampires por cierto, el personaje, el Crossbone Scully comienza su viaje para rescatar a la humanidad en Evil War Machine enfrentándose al malvado de turno tenéis que ver el vídeo que está bastante chulo sumarle que el legendario productor Mood Lanes salió de su retiro para producir el disco que va a contar con la realeza del mundo musical gente como Joe Perry, Nicky Seas, Alice Cooper, Johnny Depp en fin, que me ha despertado la curiosidad vamos con este Crossbone Scully y el tema Evil War Machine y solo por toda la gente que aparece van dos cervezas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Portada del programa para el fantástico batería Marportoni y en representación de Winery Dogs, que han hecho las delicias de muchos tras el anuncio de un nuevo álbum, el 3, en números romanos. Además, la banda, formada por Portoni, Billy Sheehan y Richie Cotzen, han confirmado su asistencia en el Imperium Festival en Cartagena. Vamos con un primer adelanto de ese 3, Sanadu, muy buen tema, y esperamos su álbum el 3 de febrero. ¡Suscríbete al canal! 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 Nuevo fichaje por parte de Frontiers Music y me refiero a la formación llamada All My Shadows un quinteto, formado en su mayoría por miembros de Band Enplas la banda germana de metal progresivo Que además en agosto lanzaron un live Pues el caso que bajo esta formación, repito, All My Shadows Tenemos un primer tema debut llamado Silent Waters Que hará las delicias de mucho que les guste ese love metal, ¿no? Por lo menos en este primer adelanto Me recuerda mucho a Him y a similares Se llevan una cerveza del programa para All My Shadows Y escuchamos el tema Silent Waters ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Por supuesto en su nuevo álbum de estudio El Dance Devil Dance Previsto para el 17 de febrero De nuevo con ustedes Avatar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bizarre Cool lanzan un nuevo video single para el corte Midday Stormen tenemos un saludo el autor intelectual de Bizarre Cool Roman y esperamos que se cumpla su deseo el poder verlos en España Hola, esto es Bizarre Kult de Ostern, Noruega. Horns Up! Muchas gracias por apoyar nuestra banda. Nuestra nueva canción, Meet Estorment, llegó y espero que todos tengan un buen december. El álbum va a salir en junio y espero que podamos tocar en España en el próximo año. ¡Hasta luego! Mega suerte, Y dice, cuando llegue y ponemos científicos. El álbum 2017. La aticera, peuxabacer, Unos700 de Antidio Jeff Lama, Desde la Astrina de Finbre Su fate os alegamos te izquierdoens. La tiene el futuro de abastas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El 8 de diciembre la banda también de Gothic Metal, Dark The Suns, publica Aurora, un nuevo single que según nos hemos informado formará parte de un próximo largometraje que va a realizar la banda cuyos detalles se desvelarán en un futuro próximo. Vamos a estar muy pendientes. Desde Finlandia, Dark The Suns y su Aurora. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde Alemania, Atrocity lanzará en el próximo 20 de enero el Ocult 3, último capítulo de una trilogía que ya hablamos de ella en el Hornsab 160, en noviembre. ¡Nos vamos! Acordaros que el domingo estará disponible el Icons de Wasp, lo vais a disfrutar. Soy Juanma Fernández, escuchamos Faces from Beyond de Atrocity y nos escuchamos en el siguiente podcast. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!